Y te ríe a llegar, corazón dormido cuando entra a estrellar De la interpiso y retiras de un fin, retiras de un sofá Y estoy allá en el corazón de mi corazón Y te ríe a bailar, brillando por dos veces y sin sufrir Y te ríe a bailar, amando por las desastre, volar a tu detrás Y te ríe a bailar, amando por las desastre, volar a tu desastre Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Tu egoísmo disponerá Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser Y a mí me volvió loca a tu forma de ser La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo